Va teniendo Franco Muñoz, Muñoz jugando para allá, Franco trazante, trazante, Muñoz, Muñoz tocando hacia el medio nuevamente la pelota para que trate de aparecer el jugador Facundo Vigo. Mano que se va trasladando para Mauro Monetario por banda izquierda, mete en el centro, Valaria intenta empeinar, lucha chiquito, Santiago Bellini apronta el remate, y el balón se pierde afuera, será tiro de esquina, pelota por parte de Juventud de las Piedras en vivo, estamos con el fútbol del campeonato de ascenso de segunda división. Va a unir el tiro de esquina por parte de Juventud, se defiende la IASA en un rato, por el 4.8.90 más y estaremos con el duelo entre Racing y el equipo de Cerro, mientras tanto que por horas de la tarde estaremos con Villa Española frente al Centro Española y en la noche Uruguay, Montevideo, Miramar. Va a unir el tiro de esquina por parte del Pedrense, mañana lunes con Atenas Rampla. Mano que subirá el cielo y caerá dentro del área, se defiende toda la institución acentica Sudamérica. Vuela que lo va a buscar a chiquito Bellini sobre el segundo palo, se va cerrando, se le escapó a libera, el remate al arco, ¡goool! 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 De Juventud de las Piedras Valentín Gutiér, terminó empujando la pelota contra la red, se le escapó al portero Olivera y esto lo aprovecha el primer marcador central del equipo pedrense para que de movida empiece a transformar Juventud de las Piedras, su victoria en el partido, Juventud de arranque, lo está ganando un tanto contra cero de la mano del pibe Gutiér, el pedrense logró lo que tanto buscó a lo largo del año, primer centro al área en el torneo después de tantas fechas y gol, está ganando Juventud, Juventud de uno, la yaza cero, Gutiér, ¡goool! Un regalito de Sudamérica, la pelota que agarra una rosca tremenda que cae sobre el área chica y entre Fabricio Olivera y Maximiliano Castilla, los dos enredan a ver quién iba a buscar esa pelota, no fue el golero, no fue el zaguero, pero sí fue del zaguero que estaba atacando para Juventud de las Piedras, apareció Valentín Gutiér con ese regalito, terminó empujando la pelota y de pelota quieta logra marcar Juventud de las Piedras, que de arranque en tres minutos, le gana 1 a 0 a Sudamérica. Sport, 8.90 más, ¡mucho más! Acaba jugando para que aparezca Jane Rodríguez, la va teniendo número 22, tocando para Navarro, Navarro engancha para Mateo Nicolás Suárez, cierra el pedrense, nuevamente con Gutiér, Gutiér, con trazante, trazante con el pase, devuelve el buzón, la consigue Juventud, esférico que va para Facundo Vigo, engancha con la pelota, la once sigue Vigo, no encuentra pase, ahí lo va, buscar a Mule Talar, Mule Talar dominando, metiendo el pase para Belén, ni el remate al arco, parece ir, y tenó, ¡gol! ¡Gol! De Juventud de las Piedras, chiquito Santiago Beliri, tomó la pelota en el área, en el punto penal, y lo fulminó el arquero, un verdadero golazo, ¡gol! ¡Cómo por cómo le pegó la pelota! El delantero centro del equipo de Juventud de las Piedras, nada que hacer, para el arquero, nada que hacer para este equipo de Sudamérica, que no despierta a nivel defensivo, el que sí despierta es el equipo de Fernández ahora, el pedrense quiere meterse en la pelea, el pedrense quiere solear, el pedrense quiere volver este año, sí o sí a primera, por eso el cambio de entrenador, por eso el cambio de nueve y el gol, para que aparezca Chiquito Beliri, Juventud de las Piedras 2, Sudamérica 0. Bueno, es un golazo, por la elaboración de la jugada, el pase que cae sobre la espalda del pichón Núñez, Emule Thaler sobre el sector izquierdo, el que logra desbordar, que levanta la cabeza, y ve que Bellini venía solo, prácticamente sobre el punto penal, sin marca, se desprende de buena manera Chiquito, que de pierna zurda termina conectando, se llena el botín izquierdo, vence las manos de Fabrizio Oliveira, la pelota fuerte arriba, contra el vertical derecho, hace que Juventud de las Piedras ahora, le gane 2 a 0 a Sudamérica. Sport 890 más, mucho más.